Hola mis queridas amigas, bueno pues ya estamos aquí, les vamos a platicar algo más, hola con mi amiga Lidia de Mérida, mi estrellita hermosa, fíjense que nos trajeron a un mercadito, a un mercadito este, está muy muy padre, aquí vamos a hacer el shopping, vamos a comprar los recuerditos y todo esto, pero nos bajaron del autobús amiga y ya estaba lloviendo, lo bueno es que Terramar nos regaló nuestro paraguas y nos salvamos, empezó a hacer frío, los otros dos días no había hecho frío, hasta ahorita empezamos a sentir un poquito más el frío ahora, y por lo cual, bueno como salimos a la carrera en la mañana Lidia y yo no habíamos alcanzado a desayunar, vamos a comprar un panecito ahí enfrente y aquí estamos comprando un café, está súper rico, bueno aparte de café hay helado, ahí pueden checarlos, hay helado, está muy rico, está padre, está muy lindo el lugar, está muy nice, pero definitivamente quisieramos hacer este video porque, ¿qué creen? Acabamos de comprar el café más caro de nuestra vida, ahorita sacamos la conversión, a ver, muéstraselos amiga, checa el cafecito, a ver, si se ve rico, no sé, si se ve, si se ve, si se ve, si se ve, si se ve bueno, y aquí nos pusieron nuestros, ok, gracias, aquí está el cafecito, ya ahorita le vamos a poner el stevia, ¿mandes? no tenía azúcar, ok, le vamos a poner el stevia, pero ya sacamos la conversión chicas, vamos a saludar a, hola, México, hola, México, hola, México, bueno, y ya sacamos la conversión, aquí está chicas, aquí están los precios, nosotros, nosotros compramos un latte, ¿sale? y el latte, no se alcanza a ver, ahí, el latte salió en, cada uno en 3.35 libras, o sea que fueron 7.70, algo así, y ya sacamos la conversión y bueno, fueron 200 pesos, 100 pesos por café, el café más caro de nuestra vida en Londres, por supuesto, ¿vale? lo bueno que Terramar paga, de Terramar sale para todo esto, muchachos, y bueno, muy rico, adelante, adelante, ahorita vamos a ir por un café, gracias, y bueno, acá enfrente está lo de la onda del panecito, allá en la otra tiendita, y ahí vamos a comprar ahorita el pan, entonces, bueno, bueno, vamos a ver en qué, en cuánto están los, los panes allá, por ahora, bueno, estábamos aquí, este, con este café, estamos aquí, otra compañera, y aquí nuestras compañeras están viendo, gracias, amiga, gracias, señora, ok, y vamos a ganar aquí nuestra, se llama Morelis, Morelis, está, está súper lindo, ¿mande? y bueno, vean, los helados también se ven buenísimos, se ven muy ricos, pero definitivamente ahorita no se nos antojan, pero nada, nada de nada, ya, pues aquí anda mucho turista, igual en esta plaza, y todo esto, aquí hay los, los souvenirs, hola, hola, están las tienditas, nos dieron 45 minutos nada más, para poder comprar, aquí está tu servilleta, y bueno, vamos a ver ahora los panes, vamos a ser gil en el pan, se ven también muy ricos, ¿sí está rico el comer? a ver, ahorita los hechicando, ahí están, ya la gente está ayudando ahí como los panecitos, a ver, vamos a verlos, y bueno, pues aquí, pues todo es caro, ya les platicaba, este, por ahí ven los otros videos, está el video donde sale el cambio de guardia, está el video también donde les enseñé los billetes, las libras, y recuerden que una libra equivale a 26 pesos, 26 y poquito de pesos, o sea, con 26 y poquito nada más compras una libra, y ahorita el puro café nos costó 3 libras, entonces sí, la verdad es que es carito, amiga, tú compras los dos panecitos, pero ya hacemos cuántas, sí, uno, el que quieras, se ve, a ver, vamos a verlos, ay, ya les puedo enseñar, ahí está, sabes, me gusta este, yo quiero este, ok, 3 libras, ahí está 3, 2, 34 ¿Sale? O sea, casi Igual ya. No, no Bueno, allá fueron 3, sí, claro Bueno, nuestros 2 panes salieron Aproximadamente como en 50 pesos ¿Sale? ¿Sí o no? Como en 50 pesos Nuestros 2 panes, 25 y 25 Cada pan Está muy, muy padre, bueno, ahorita que salga litia por ahí Esto es el, aquí también está El barrio chino, ahorita vamos a ir A ver y a conocer todo eso Porque nos van a llevar a comer De hecho a un restaurante Cantonés, hoy vamos a comer en un restaurante Cantonés. ¿Qué tal amiga? A ver, ¿sí se ven buenos? Es que nos hacemos bolas, ¿verdad? A ver Ahí va, voy a agarrar Bueno, ahorita lo levantamos Espera, es bueno Sí, claro. A ver, por ahí se los voy a mostrar Oye, pues está súper calientito Casi que se deshace Está buenísimo, así se ve muy rico Este es el panecito donde compramos Y sí se va a recomendar Está delicioso Pruébalo Está buenísimo Se deshace Es como una galleta así suavecita Pero Está deliciosa Se deshace chicos Esto ¿Cómo se llama? A ver Ahí le voy a poner bien al nombre Para que lo puedan ver Ahí está Si llegan a venir algún día a Londres Vengan aquí Estas galletas están deliciosas Yo ahorita que lo sacamos de poner y por otra, ¿eh? Fácil Está muy rico Y bueno Aquí seguimos Seguimos caminando Viendo las tiendas Perfumes Huele rico Collerías Carísimas De diseñador Carísimas De Londres No de prín La de Chepi Ajá Está bueno Mucha Helados Esta tienda de helados Está increíble Está súper padre Mira Vamos a acercarnos Para que lo vean Ahí pueden verla Ahí ya están sirviéndolos Si no estuviera Haciendo tanto frío Amiga Y no anduviéramos Sin desayunar A las ¿Qué salen? La una de la tarde No veas esto Mi amor No, no, no me Mal pasado Todo bien Este Si no anduviéramos Estas horas Con este frío Y sin desayunar Bueno A lo mejor Pudiera ser el helado Pero la verdad Es que no El helado ahorita Y luego Más tu amiga Que te estás vendiendo De frío Porque Ya verán Viene de Mérida Entonces Ella ni chamarras tiene